Sí, disculpá, pero bueno, estaba justo acá con familiares, este joven, que no quieren hablar, por supuesto, se entiende la situación. Lo que ellos quieren dejar en claro es que esta persona, se justifique, no, no somos quienes nosotros para decirlo, si está bien o mal, lo tenían así de esta manera porque salía por acá por el barrio, robaba, entraba a la casa de los vecinos, tenían miedo de que lo mataran, por supuesto. Si alguien entra en tu casa y vos estás armado y viene a robarte, bueno, quizás te defiendas y termines haciéndole un daño a esta persona. Por eso no tenía esas condiciones. Lo que sí, bueno, lo que dice la policía, que se encontró en un cuarto donde estaba esta persona con una cadena que estaba sujetada a una de sus piernas, la verdad que es una situación bastante difícil. Actualmente está internado en el centro de salud, se está recuperando, pero la situación por la que se encontraba este joven es porque es adicto, me acaba de decir, una sobrina, una del dueño de casa, porque según la policía vive acá con su padre, con su madre y unos hermanos, están prófugos ambos padres ahora, porque después de que se conoció la noticia, que la policía le dio a conocer a la justicia de cómo estaba este joven, se ordenó la detención de los padres, pero en ese tiempo, en ese laxo, estas personas se fugaron. Actualmente están prófugos. Esta mañana hablamos con el comisario Walter Colombre. Sí, decime. Este procedimiento fue durante el fin de semana, tenemos entendido, ¿no? Fue el sábado de la mañana, por orden de las justicias, se realizaron cinco allanamientos acá en la zona, bueno, uno en esta casa, y cuando la policía ingresó, bueno, requiso las habitaciones, el lugar, y llegó hasta esta habitación donde estaba esta persona que tiene 34 años. Luisito, ¿se conoce el motivo de estos allanamientos que realizó la justicia? ¿Fue de casualidad que encontraron a este joven? Bueno, la situación esa, la orden de la justicia era porque había algunos temas relacionados con un tema droga, ¿no? Estupefacientes. Entonces, habían decidido allan en cinco domicilios. Bueno, uno de estos, de esos domicilios era este. Y ahí es cuando lo encuentran a esta persona de 34 años que estaba en un estado lamentable, porque el estado de salud es bastante precario, ¿no? Se habla de que no estaba bien alimentado, pero bueno, acá está una de las parientes. Yo le ofrecí, si no querés aparecer en cama, no aparezcás, pero es importante que lo digas, porque la gente habla y dice que estaba sin comer este muchacho. No, 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 él sí comía. Él comía, iba al baño. Hola, sí, él sí comía. Nosotros no le hacemos faltar nada a él. Nosotros, yo, nosotros, mi familia lo preferimos tener así, que lo maten en la calle, porque la calle está toda muy peligrosa. Él salía a robar, le pegaban, y nosotros lo preferimos tener así y no que lo maten. ¿No lo podían controlar ustedes ya? No lo podíamos controlar a él. Él se drogaba, era adicto a la droga. Es adicto a la droga porque, bueno, todavía vive este hombre. Está internado, me decías, en el centro de salud. ¿Y cómo está? Él está bien ahí. Está mejorando ahora. Sí, está mejorando. Porque nosotros lo teníamos aquí y no lo podíamos controlar. Era muy malo con nosotros. Nunca pidieron ayuda. También tenían problemas con los vecinos. Sí. ¿Ustedes necesitan ayuda? ¿Que el Estado los ayude a ustedes para que inicie un tratamiento por esta persona? El Estado los que tiene que hacer es, a veces, por lo menos, un colchón de edad, que nosotros todas las veces debemos estar comprando cosas para él, a ver el Estado. Él no tiene... No, porque él tiene sus cosas aquí. Pero digo, el consumo tiene que atender los especialistas. Sí, eso sí. Claro. Sí, pero en el Ovario estaba internado él, pero lo tienen dos meses, un mes, y lo dejan, porque no pueden. Está muy avanzado, dicen ustedes, su consumo, su necesidad de consumir. Así es, todos los días es. Se trata, sin duda, Luis, de un caso muy delicado. ¿Qué piden? A ver, porque... ¿Qué piden ustedes? Porque ya que están hablando, sería bueno, porque vos me decís que ahora están en el centro de salud, que lo están atendiendo, pero en algún momento le van a dar el alto, porque ellos no son especialistas en consumo de estupefacientes. ¿Qué piden ustedes? Que la gente dejen de hablar. Que la gente dejen de hablar cosas que no es, porque ellos no saben. Y ellos hablan cosas así para hacerlos quedar mal a nosotras y a mi familia. ¿Pero eso les preocupa a ustedes, lo que diga la gente, más que en las situaciones que están, no sé si es tu hermano, tu tío, tu sobrino? No, a nosotros lo que hablen la gente no le importa nada, porque a nosotros le da igual, mientras nosotros sepamos como lo tenemos a él, y mientras sepamos que a él no le hace falta nada con nosotros, la gente que hable lo que quieran. ¿Y por qué están prófugos los padres? Acá nuevamente, ¿lo van a encadenar? ¿Así va a estar bien? ¿Pensás que esa es la salida? Bueno, te decía, ¿pensás que la salida es que vuelva acá y lo tengan encadenado, porque no lo pueden sujetar? ¿Esa es la salida? No, eso no es la salida. ¿Y cuál es la salida? ¿Para ustedes como familia? Nosotros cuando él lo salga, lo vamos a hacer ver para que se componga. ¿Y por qué no hicieron antes eso? Mi mamá está muy enferma, mi hermana trabajan, si se tomaron tiempo en él, pero no pueden con él, no se puede. Yo entiendo tu angustia, cómo estás, esta joven que nos está dando la nota, está muy angustiada, la hermana, porque me acaba de decir la hermana. Sí, el testimonio creo que alcanza para tomar la dimensión de lo que está pasando ahí, en una situación bastante delicada desde el punto de vista individual y social, me parece que acá... Y familiar. Y familiar, ¿no? Y familiar, Jorge. O sea, necesitan que el Estado los ayude. Esta mañana hablamos con el comisario Walter Colombre, comisario mayor, comisario inspector, perdón, que es el que se encargó de este operativo, él es el jefe de zona de la ciudad de Tierra Buena. Lo escuchemos, si te parece, y bueno, ya venimos y cerramos la nota. Dale. Sí, en el barco de una investigación que se lleva a cabo la comisaría de Marticol, a cargo del comisario Ceja José e investigando el oficiero González, se realizaron allanamientos el día sábado en busca de un evadido de esta dependencia. Se efectuaron cinco medidas judiciales, en la última, la misma se realizó en la localidad de Villa Carmela, en el barrio 21 de Septiembre. Como usted dice, se suscitó un hecho aberrante, criminal que no tiene antecedentes en la justicia ni en la policía de Tucumán, no sé si en el país, al ingresar a una vivienda para el allanamiento en busca del evadido, en la morada esta, en una habitación que se encontraba en el fondo, se divisa una persona atada de una de sus piernas al parante del techo, totalmente, aparentemente denutrida, con falta de higiene. Bueno, ante esta situación, en forma inmediata, se comunica el comisario con el 107 a los fines de la intervención de un médico y igualmente a la unidad fiscal correspondiente. Quienes tomado conocimiento, como entino, disponen la aprehensión de la persona que se encontraba en el cuidado de esta víctima. ¿Quién sería esta persona familiar? Sí, esta persona en total indefensión, es hijo, hijo del propietario de la vivienda. La familia esta está constituida por el padre de la familia, la madre de los jóvenes de 34 años y aparentemente adicto y, como le dije, denutrido y deshidratado. ¿Fueron detenidos los padres o solamente el padre? Sí, la medida esta, la investigación ya está judicializada. Ayer se solicitaron, mejor dicho, se efectuaron allanamientos en la vivienda en procura de la individualización de estas personas. Bueno, ya es materia de investigación y, por supuesto, que la causa continúa. ¿Cuál es la situación? ¿Se pudo detener o está prófugo? No, no, está prófugo. Están prófugos. O sea, ambos, los padres están prófugos. Sí, están prófugos. Acá se está deshabitado ahora. No, no, en este momento se encuentra con familiares, residiendo en el lugar. ¿Es que dio alguna explicación en algún momento cuando lo vieron ese día que lo sacan estos muchachos de ahí? Sí, en materia de investigación no podría informarles esos detalles. Bueno, Luis, el testimonio entonces del encargado de este operativo en realidad iban por otro objetivo a nivel de causa judicial y se encontraron con este macabro hallazgo, este panorama desolador. Así es. Y, bueno, la hermana acaba de escuchar la nota cuando el Comisario Colombo le quería agregar algo. Claro, le voy a decir. Lo que está diciendo el comisario es todo mentira, porque él no sabe y él habla. Lo que él está, sí, él no está sin darle agua y menos sin comida, porque nosotros sí le dábamos. Pero él es muy adicto a la droga, por eso está así. ¿Pero vos justificás que lo tengan encadenado? No, porque todos los días no era así. No lo teníamos así todos los días. ¿Luisito? Los teníamos un día... Cuando él se dormía, lo teníamos así, pero él ya llegaba... Ya cuando se levantaba, se levantaba, ya le sacábamos y ya lo teníamos aquí en mi casa, él. Pero nosotros siempre lo teníamos con miedo a él, porque nosotros teníamos miedo que él salga a la calle, que lo maten o que le hagan otras cosas peores, porque como está, la situación es muy peligrosa. Está como perdido, ¿eh? Sí, él está enfermo.